Saludos, comenzamos el episodio 4 retomando el ataque estadounidense al segundo imperio mexicano, una guerra bastante complicada y que ha cobrado miles de vidas. Aunque hemos ganado casi todas las batallas, su mayoría numérica está tomando todas las provincias del norte del imperio, el ejército estadounidense es 5 veces mayor que el del imperio por lo que no hemos establecido una línea defensiva, básicamente, porque no tenemos suficientes soldados. Aún así, el número de brigadas que tenemos sigue siendo amplio, por lo que podemos seguir peleando algunos años más, además de que el centro poblacional del país está al sur, así que mientras pueda ser defendido, podemos ganar. También vamos a enfocar y potenciar el desarrollo de soldados, debemos prepararnos para el contraataque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Francia, la población no parece nada contenta con entrar a una guerra contra otra potencia, recientemente perdieron la guerra mundial, y ahora son llamados para una guerra que ni siquiera está en su continente, ese es el pensamiento de los franceses, por lo que han comenzado a rebelarse contra la monarquía, Bélgica ha acudido a su ayuda, y debido a esto, no han podido asistir a México. A medida que la guerra avanza y se pierde más territorio, las ideas de rendición comienzan a surgir entre políticos y la gente del imperio, pero Carlote y Porfirio Díaz no piensan en esa idea, ante el creciente número de desempleo, aumentan el salario para los militares e incentivan a las personas a volverse soldados, asimismo, el emperador y Carranza comienzan a hacer tratados comerciales, y esto evita que la economía disminuya. Por otro lado, en Estados Unidos, la guerra ha distraído a la población de la crisis económica, y con el avance territorial en México, el entusiasmo por la guerra es alto, constantemente recuerdan los logros militares del general Winfield Scott en la primera guerra contra México hace 50 años. Los estadounidenses no parecen, ni siquiera, cerca de rendirse o de pensar que pueden perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras la guerra continúa, les contaré una historia. Había una vez un perro llamado Pegamento que se cayó y se pegó juas 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 x de x de. Ese ser chiste malo, viner pobre, my comedy ser mejor. Ya, hablando en serio. La locura de la emperatriz Carlota es bien conocida, esta comenzó después de la muerte de su padre, el rey de Bélgica, aunque algunos historiadores dicen que ya mostraba signos de locura desde antes de partir a México. Además, de que esta locura solo se incrementó debido a la situación que vivía en México, Napoleón III retiró a las tropas francesas de México para prepararse para la guerra con Prusia. Maximiliano aparentemente tenía una amante entre las mexicanas que servían en el castillo, además de que la adopción del nieto del primer emperador solo remarcó el hecho de que no había tenido un hijo con Maximiliano. La situación del país tampoco ayudaba, e incluso otros historiadores dicen que Carlota también tenía un amante de entre los generales mexicanos y que la culpa la atormentaba porque se dice que salió embarazada de éste. Asimismo, cuando fue a Europa a pedir apoyo, en Francia la recibieron con el himno y banderas de Perú y no las mexicanas. Toda esta presión pudo quebrar a la imponente Carlota, además de que poco después de su regreso a Europa, se dio a conocer la noticia de que Maximiliano había sido fusilado en México. Por lo que no solo el amor de su vida había muerto, sino que, ahora ya no era una emperatriz, el cual era su más grande deseo desde que era una niña. La cuestión aquí es, si el segundo imperio mexicano hubiera tenido un desarrollo tal y como en este gameplay, Carlota se hubiera vuelto loca de todos modos. En mi opinión, creo que un México próspero hubiera aliviado todo tipo de tensión, así como hubiera acercado mucho a los emperadores y la probabilidad de un heredero hubiera aumentado, al final, un ambiente saludable y próspero favorece las oportunidades de procreación. Por este motivo, aun con la muerte del rey de Bélgica, Carlota no hubiera sufrido. Los historiadores no dudan que Carlota amaba a Maximiliano, pero se dividen cuando hablan de que si Maximiliano amaba a Carlota. En general, los historiadores mexicanos dicen que no, mientras que los europeos dicen que sí. Hay muchos relatos de que Maximiliano se enamoró a primera vista de Carlota y por eso su boda fue muy rápida, así como se dice que convivían muy bien en su castillo de Miramar en Italia, tanto, que eran una pareja ejemplar para los italianos. En un México próspero y sólido, Carlota solo se hubiera hecho más fuerte, además de que siempre se le vio mucho más interesada en el gobierno, la economía, el desarrollo y la diplomacia del imperio que el propio emperador, el cual prefería el desarrollo social, naval y la naturaleza. Por ahora la mitad de nuestro país está ocupado, pero solo son los estados menos poblados. La mayor parte de nuestro poder estar al centro y sur del país, así que podemos seguir en la pelea. Usando las montañas como zonas de descanso, nos protegeremos de los ataques estadounidenses y una vez las divisiones estén listas, podemos contraatacar. Solo debemos ser pacientes y observar la situación para tomar la mejor decisión. La guerra se ha prolongado mucho más de lo que esperaban los estadounidenses, y a casi dos años de guerra, las cifras de soldados caídos de Estados Unidos ha superado los 200.000, la cuarta parte de todo su ejército, y esto hace un eco enorme entre la población, que al ver las cifras de caídos mexicanos, las cuales apenas superan los 30.000, se dan cuenta que la guerra no va nada bien para ellos. Asimismo, Díaz ha ordenado usar la enorme cordillera montañosa como refugio y cuartel para el ejército, lo cual ha complicado las batallas para Estados Unidos, quienes no están acostumbrados al clima ni a las montañas, y que reciben ataques al estilo de guerrillas. Estos ataques serían muy parecidos a lo que en la realidad pasó en la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos decidió retirarse por el creciente número de soldados caídos en las montañas de Vietnam, donde los vietnamitas hacían uso de trampas caseras y ataques nocturnos para golpear la moral estadounidense además de que la tasa de éxito de sus ataques era muy alto. Estados Unidos literalmente pagaba cada kilómetro de tierra con sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estados Unidos está pidiendo la rendición, esto sí que se disfruta. ¿Qué pasó amiguito? ¿No ibas a darme democracia y libertad? ¡Guas guas guas guas! Viner maldito, y uno saber jugar, mi estar bromeando, a mi gustar tacos y sombreros. Bueno, debo decir que esto fue complicado, nunca había estado tan cerca de perder una guerra, pero el imperio lo ha logrado, vayamos por loango y terminemos con esto. En esta historia, y al igual que en la realidad, el pueblo estadounidense siempre tiene mucho peso cuando se trata de guerras, tal como con Vietnam, sería el pueblo que pediría el fin de la guerra, las manifestaciones se incrementarían al ver cuántas vidas estadounidenses estaba costando, además de que volverían a ver la economía, la cual se había desplomado por completo. Asimismo, se sabía que Francia había calmado sus rebeliones y preparaba un ejército junto a Bélgica para invadir Estados Unidos. El Senado estadounidense no tenía opciones y enviaría su rendición al imperio, aceptando los términos donde se declararían culpables de las pérdidas ante el mundo, y pedían perdón por sus actos, es decir, la humillación. De esta manera el episodio 4 llega a su fin, con una exitosa defensa ante Estados Unidos, además de que se han humillado ante el imperio. ¿Será que ahora loango nos pateará el trasero? ¿Estados Unidos se quedará quieto después de tal derrota? ¿La estabilidad del imperio se mantendrá después de casi perder la guerra? No se pierdan el siguiente episodio y no olviden su like y suscribirse si les ha gustado.